La Fiscalía Supra Provincial Anticorrupción, a cargo del doctor Walter Delgado Tobar, solicitó 24 años de prisión y 5 años de inhabilitación para asumir cualquier cargo público para el detenido candidato presidencial de Democracia Directa, Gregorio Santos. Se trata de una acusación fiscal que tiene varios meses ya de trabajo. Se esperaba esto desde diciembre. Sin embargo, es una posición que debe ser debatida, que debe ser valorada adecuadamente en el juicio que recién se va a abrir. O sea, es una posición del Ministerio Público. Para el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca, César Allaga, el pedido no significa que pueda hacerse realidad, puesto que falta realizar las investigaciones respectivas. Que no necesariamente implica que sea verdad. Y a otras veces Gregorio Santos ha sido acusado y solicitado para él penas altas, como el caso de Petronila Dávila, por ejemplo, y finalmente fue absuelto. De tal manera que el proceso recién empieza, hay una acción inmediata, que es la acción de control de la acusación, y luego habrá todo el debate sobre la legalidad, la oportunidad y la veracidad de los medios probatorios que el fiscal presente. A pocos días de las elecciones la situación parece estar más caliente que nunca, y a qué serían los poderes grandes quienes están detrás de este problema, según el funcionario público. Todo este juicio ha tenido una intromisión política verdaderamente arbitraria y impropia de la independencia del Poder Judicial del Ministerio Público. Y obviamente esta es una demostración de que ha habido una manipulación, una interferencia de los poderes fácticos y de los poderes políticos que han querido utilizar el juicio para sancionar políticamente. No tiene otro sentido. Aunque no pasen la valla electoral, los militantes del partido de Gregorio Santos saben que tendrán presencia nacional.